Tengo una curiosidad con tu culo Es ponerla en cuatro o en lo oscuro Dale que quiero comerte Y ponértelo personalmente Como ya hay corte como se siente Que quiero comerte Y ponértelo personalmente Como ya hay corte como se siente Tengo una curiosidad con tu culo Es ponerla en cuatro o en lo oscuro Yo no sé pero por fotos mami eso se veía agrandao Mami que eso está materizado Es que tú tienes un culo un poco muy demasiado Agigantado Y tengo la curiosidad De saber si usted está grandota Esa análgota por fotos casi me sacan de olvido y de nota Y no es nota loca Pero es que la paciencia ya se me hace corta Y la espera de tenerte Comerte toda Roperte toda Dale mándame sin directa que yo ya siempre en la recta Tengo una curiosidad con tu culo Es ponerla en cuatro o en lo oscuro Dale que quiero comerte Y ponértelo personalmente Como ya hay corte como se siente Como ya hay corte como se siente Que quiero comerte Y ponértelo personalmente Como ya hay corte como se siente Tengo una curiosidad con tu culo Es ponerla en cuatro o en lo oscuro Música ¡SUSCRIBAY!